Rosario al Señor de la Misericordia Por esto se han aumentado a este Rosario ofrecimientos, peticiones y oraciones para hacerlo más agradable a nuestro Padre Celestial Esta petición se la hizo la Santísima Virgen en Fátima a los niños en el tercer secreto que se guardaba en el Vaticano Este secreto se abrió en 1960, donde reveló la Segunda Guerra Mundial y se le mandó que pidieran perdón a Dios por todos los pecadores Ya que se están perdiendo muchas almas, porque nadie pide por ellas Por este motivo se pide perdón en este Rosario a nuestro Padre Celestial Por la preciosísima sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo Que es el mediador entre su Padre y nosotros, para así alcanzar perdón y misericordia El don de la gracia santificante que nos hace hijos de Dios y herederos de su gloria es maravilloso Ya que es indispensable para nuestra salvación y se obtiene en el bautismo y la confesión Nos hace hermosos y agradables a Dios y de esta forma alcanzaremos la salvación después de nuestra muerte E iremos a gozar de Dios por los siglos de los siglos. Amén Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor Envía Señor tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra Oh Dios que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo Haz que por ese mismo Espíritu conozcamos el amor a la divina justicia Y llénanos para siempre de celestiales consuelos Por Cristo nuestro Señor Amén Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío Por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas Me pesa en el alma de todo corazón el haberte ofendido Propongo firmemente la enmienda de mis pecados Confesarme, cumplir la penitencia que me fuera impuesta Ofrezco mi vida, obras y trabajos en sacrificio de mis pecados Así confío en tu bondad infinita En que me perdonarás y me darás gracia Para enmendarme en tu santo servicio Hasta el fin de mi vida, Amén Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Acude Señor en mi auxilio Apresúrate Señor a socorrerlos En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado El corazón amoroso de Jesús sacramentado Dale Señor el descanso eterno Y luzca para ellos la luz perfecta Descansen en paz Así sea Padre eterno Yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En desagravio por nuestros pecados y por los del mundo entero, Amén Jesús, aquí estoy para que me utilices como tú desees Jesús, aquí estoy para inmolarme contigo y ser agradable a nuestro Padre Celestial Jesús, aquí estoy para que me ames y permitas que esta miseria humana te ame, te adore, te alabe, que te glorifique eternamente por los siglos de los siglos, Amén Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para la humanidad, yo confío en ti Primer misterio Amén te ofrecemos las de todos aquellos que están hospitalizados, de los que van a ser operados en este día, en esta noche De las madres que van a dar a luz De todos los heridos, de los que están confinados en una cama, en una silla de ruedas, en muletas o rastrándose De todos los ciegos, de los que están perdiendo la vista De todos los ancianos que no tienen que comer, que no tienen que vestir, que no tienen hogar, que están enfermos De todos los presos, hombres, mujeres y niños De todas aquellas familias que sufren las consecuencias de las guerras, de las inundaciones, de los terremotos, tragedias De todos aquellos niñitos huérfanos, desamparados, abandonados Que sufren desnudez, que sufren opresión por parte de sus padres o de otras personas Que sufren la separación de sus padres Todo esto te ofrecemos en desagravio por los pecados de la humanidad Por la conversión de las almas a ti consagradas que andan mal Por todos aquellos que han perdido la confianza en ti Haz que regresen a ti para que no se pierdan Por todos los sacerdotes, religiosos, religiosas y ministros Consérvalos en tu santo servicio y líbralos del mal Por las vocaciones sacerdotales Danos sacerdotes santos que sepan gobernar tu santa iglesia Por los misioneros Haz que sea fructífera su labor Por la paz del mundo Por nuestro santo Padre, el Papa Por las faltas de nuestro propio corazón De nuestras familias, hermanos, amigos, parientes, conocidos, bienhechores, compadres, ahijados Por todos los siervos de la divina misericordia Por todos los siervos del divino amor Y por toda la jerarquía eclesiástica Danos a todos tu gracia para que, por medio de ella Nos arrepintamos por todo lo que hemos ofendido Humildemente imploramos tu misericordia Y así salves nuestras almas Mira que te lo pedimos por la preciosísima sangre de tu divino Hijo Por tu divina misericordia Y por la intercesión del corazón inmaculado de María Santísima Te lo pedimos, Señor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve Reina y Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues, Señora, abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo, amén Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios, luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero Engendrado, no creado De la misma naturaleza del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado a la derecha del Padre Y de nuevo vendrá con gloria Para juzgar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo Recibe una misma adoración y gloria Y que habló por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa, católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Por la pasión dolorosa de Jesús Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por la pasión dolorosa de Jesús. Nosotros y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dale Señor el descanso eterno Y luzca para ellos la luz perpetua Descansen en paz Así sea Padre eterno Yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma Y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En desagravio por nuestros pecados Y por los del mundo entero Amén Mi fortaleza eres tú Señor Mi fortaleza eres tú Señor Mi fortaleza eres tú Señor Mi fortaleza eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Que tú me has dado cariño Segundo misterio En este misterio nos ofrecemos víctimas Junto con tu divino Hijo En desagravio por nuestros pecados Y por los del mundo entero Principalmente por aquellos pecados De lujuria y de ira Y también te pedimos por todos aquellos hermanos Que están agonizando en estos momentos Que están entregando la cuenta de su vida Ten misericordia de ellos Te pedimos por todos aquellos Que vayamos a morir en este día Principalmente aquellos que estemos en peligro de perderte Danos a todos tu gracia Para que por medio de ella Nos arrepintamos de lo que te hemos ofendido Humildemente imploremos tu misericordia Y así salves nuestras almas Te pedimos por el eterno descanso De las almas del purgatorio Principalmente por nuestros familiares Y por todos aquellos que nadie pide por ellos Sácalos de su calvario Y llévalos a gozar de tu santa gloria Mira que te lo pedimos Por la preciosísima sangre de tu divino Hijo Por tu divina misericordia Y por la intercesión del corazón inmaculado De María Santísima Te lo pedimos Señor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro fan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Por la pasión dolorosa de Jesús Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús Por la pasión dolorosa de Jesús Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Dale Señor el descanso eterno Y luzca para ellos la luz perpetua Descansen en paz Así sea Padre eterno Yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En el saldario por nuestros pecados y por los del mundo entero Amén Mi esperanza eres tú Señor Mi esperanza eres tú Señor Mi esperanza eres tú Señor Mi esperanza eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Tercer misterio En este misterio nos ofrecemos víctimas junto con tu divino Hijo En desagravio por nuestros pecados y por los del mundo entero Principalmente por aquellos pecados de gula y envidia Y también te pedimos por la conversión de los herejes Sismáticos Ateos Judíos Mazones Comunistas De los desesperados De todos aquellos hermanos separados de la iglesia Reúnelos a todos para que seamos un solo rebaño bajo un solo pastor Te pedimos por aquellos que están a punto de suicidarse Ten misericordia de ellos Te pedimos por todos aquellos que te odian Que te aborrecen Que te maldicen Que te ultrajan Nosotros te amamos por ello Y te pedimos que nos des a todos tu gracia Para que por medio de ella nos arrepintamos de todo lo que te hemos ofendido Humildemente imploremos tu misericordia y así salves nuestras almas Te pedimos por las autoridades civiles, militares y religiosas Dales un corazón bueno, sencillo, prudente y sabio Para que gobiernen al mundo según tu corazón Mira que te lo pedimos por la preciosísima sangre de tu divino Hijo Por tu divina misericordia y por la intercesión del corazón inmaculado de María Santísima Te lo pedimos Señor Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Por la pasión dolorosa de Jesús Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Dale Señor el descanso eterno Y luzca para ellos la luz perfecta Descansen en paz Así sea Padre eterno Yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En desagravio por nuestros pecados y por los del mundo entero, amén Mi confianza eres tú Señor Mi confianza eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Cuarto misterio En este misterio nos ofrecemos víctimas junto con tu divino Hijo En desagravio por nuestros pecados y por los del mundo entero Principalmente por aquellos pecados de pereza Vanidad, impureza Y te pedimos por todos aquellos que no te conocen Permite que llegue hasta ellos la luz de tu santo Evangelio Para que te conozcan, te amen Te adoren, te den su corazón Te pidan perdón por lo que te han ofendido Y así salve sus almas Te pedimos por los rateros Asesinos, secuestradores Terroristas que no tienen compasión de sus víctimas Por todos aquellos padres de familia que matan a sus hijos Por las prostitutas Por los adúlteros Por todos los pecadores de homosexualidad Por todos aquellos hermanos que viven alejados de ti Por todos los que propician el aborto Por todos los que manejan vehículos marítimos Terrestres y aéreos Por los estudiantes Por los viajeros Por los profesionistas Por los trabajadores en general Especialmente te pedimos por aquellas familias Que no tienen que comer Que vestir Que no tienen hogar Que están enfermos Que no tienen trabajo Socorrelo, Señor Para que no desfallezcan de hambre y de miseria Y danos a todos tu gracia Para que por medio de ella Nos arrepintamos de lo que te hemos ofendido Humildemente imploremos tu misericordia Y así salves nuestras almas Mira que te lo pedimos Por la preciosísima sangre de tu divino Hijo Por tu divina misericordia Y por la intercesión del corazón inmaculado de María Santísima Te lo pedimos, Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado Sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Por la pasión dolorosa de Jesús Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Dale, Señor, el descanso eterno Y luzca para ellos la luz perpetua Descansen en paz Así sea Padre eterno Yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En desagravio por nuestros pecados y por los del mundo entero, amén Viva el amor Viva el amor Por la mañana Por la mañana Por la mañana Todo que recuerda que Dios es amor Viva el amor Viva el amor Viva el amor Viva el amor Por la mañana Por la noche Todo que recuerda que Dios es amor Quinto misterio En este misterio nos ofrecemos víctimas junto con tu divino Hijo En desagravio por nuestros pecados y por los del mundo entero Principalmente por aquellos pecados de blasfemia De ultraje Pecados sacrílegos y por todos los pecados que vayamos a cometer en este día O que se vayan a cometer Humildemente te pedimos perdón por todas esas faltas con que ofendemos a tu divina majestad Ten misericordia de nosotros Ten piedad de la humanidad Te pedimos por toda la juventud que anda descarriada Principalmente por aquellos hijos pródigos para que regresen a sus casas No se pierdan y dejen de sufrir sus padres Ayúdalos Señor Te pedimos por los matrimonios separados Por los que viven en amaciato En adulterio Que viven mal Por las viudas Por los viudos Por las madres solteras abandonadas Por los padres solteros abandonados Por los indigentes Los alcohólicos Drogadictos Pandilleros Rateros y delincuentes Danos a todos tu gracia para que por medio de ella Nos arrepintamos de lo que te hemos ofendido Humildemente imploremos tu misericordia Y así salves nuestras almas Mira que te lo pedimos por la preciosísima sangre de tu divino hijo Por tu divina misericordia Y por la intercesión del corazón inmaculado de María Santísima Te lo pedimos Señor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Por la pasión dolorosa de Jesús Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por la pasión dolorosa de Jesús Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Dale Señor el descanso eterno Y luzca para ellos la luz perpetua Descansen en paz Así sea Padre eterno Yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En desagravio por nuestros pecados y por los del mundo entero Amén Gracias Señor por lo que me quieres así Me aceptas tal como soy y vives en mí Gracias Señor por entregarte a mí Por tu intensa ternura que brota de todo lo que me das Te quiero con todo mi amor Eres mi fuerza, mi sol y plenitud Señor mío Jesucristo Te doy gracias por tu inmenso amor Porque nos has permitido entrar a tu corazón y morar en él Porque has fundido nuestro corazón al tuyo Y porque solo vivimos con tu propio corazón Por eso queremos aclamar al Dios Santo y Eterno Padre Celestial que eres Dios Te amo, te amo, te amo Hijo Redentor del Mundo que eres Dios Te amo, te amo, te amo Espíritu Santo que eres Dios Te amo, te amo, te amo Santísima Trinidad que eres un solo Dios Te amo, te amo, te amo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Recemos un Padre nuestro al Sagrado Corazón de Jesús Para que si tiene a bien darnos un buen día Nos dé permiso de amanecer A todos los de la familia que andamos fuera de nuestra casa Nos libre de los peligros tanto materiales como espirituales Así nos lo conceda Nos unimos a la intención de la Santísima Virgen María Y te damos infinitas gracias Porque nos has conservado la vida Y nos has dado tu gracia Te pedimos que nos asistas en el último momento Y nos concedas perseverar hasta el fin Te pedimos que nos concedas el don del latido Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Jesús, José y María Te doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Asísteme en mi última agonía Jesús, José y María Contigo descansa en paz, el alma mía Sagrado corazón de Jesús En ti confío Sagrado corazón de Jesús En ti confío Sagrado corazón de Jesús En ti confío Santa María, Reina de México Salva nuestra patria y conserva nuestra fe Corazones de Jesús y María Sean ustedes la salvación nuestra Tu divina providencia se extienda a cada momento Para que nunca nos falte tu gracia, paz, casa, vestido y sustento Tu divina providencia se extienda a cada momento Para que nunca nos falte tu gracia, paz, casa, vestido y sustento Y a la hora de la muerte, el divino sacramento Oración Oh Jesús Yo te pido humildemente que me concedas la gracia de salvar un alma Por cada latido de mi corazón Unido a los latidos del tuyo y a los del corazón inmaculado de María Santísima Te lo suplico por tu preciosísima sangre y por tu divina misericordia Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Jesucristo, óyenos Jesucristo, óyenos Jesucristo, escúchanos Jesucristo, escúchanos Padre Celestial, que eres Dios Ten piedad de nosotros Hijo Redentor del Mundo, que eres Dios Ten piedad de nosotros Espíritu Santo, que eres Dios Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, que eres un solo Dios Ten piedad de nosotros Jesús, Rey de Misericordia, que has redimido al mundo Confiamos en ti Jesús, Rey de Misericordia, por quien todas las cosas fueron creadas Confiamos en ti Jesús, Rey de Misericordia, que nos has santificado Confiamos en ti Jesús, Rey de Misericordia, que nos has revelado el misterio de la Santísima Trinidad Confiamos en ti Jesús, Rey de Misericordia, que nos revelaste la omnipotencia de Dios Confiamos en ti Jesús, Rey de Misericordia, que te manifiestas en la creación de los espíritus celestiales Confiamos en ti Jesús, Rey de Misericordia, que nos formaste de la nada Confiamos en ti Jesús, Rey de Misericordia, que abrazas todo el mundo Confiamos en ti Jesús, Rey de Misericordia, que nos das la vida eterna Confiamos en ti Jesús, Rey de Misericordia, que nos proteges del castigo merecido Confiamos en ti Jesús, Rey de Misericordia, que nos libras de la miseria del pecado Confiamos en ti Jesús, Rey de Misericordia, que te has encarnado para nuestra justificación Confiamos en ti Jesús, Rey de Misericordia, que nos concedes misericordia por tus santas llagas Confiamos en ti Jesús, Rey de Misericordia, que brota de tu santísimo corazón Confiamos en ti Jesús, Rey de Misericordia, que nos diste la Santísima Virgen María como Madre de Misericordia Confiamos en ti Jesús, Rey de Misericordia, por la cual has sufrido tu encarnación, pasión y muerte Confiamos en ti Jesús, Rey de Misericordia, por medio de la cual ayudas a todos, en todas partes y siempre Confiamos en ti Jesús, Rey de Misericordia, por la cual nos has prevenido con tus gracias Confiamos en ti Jesús, Rey de Misericordia, la que has manifestado revelándonos los misterios divinos Confiamos en ti Jesús, Rey de Misericordia, que manifestaste instituyendo tu Santa Iglesia Confiamos en ti Jesús, Rey de Misericordia, que habiendo instituido los santos sacramentos, nos abriste los torrentes de tu gracia Confiamos en ti Jesús, Rey de Misericordia, que nos has dado los santos sacramentos del bautismo y de la penitencia Confiamos en ti Jesús, Rey de Misericordia, que nos has dado la Santísima Eucaristía y el sacerdocio Confiamos en ti Jesús, Rey de Misericordia, que nos has llamado a nuestra Santa Fe Confiamos en ti Jesús, Rey de Misericordia, que la manifiestas en la conversión de los pecadores Confiamos en ti Jesús, Rey de Misericordia, que la manifiestas iluminando a los infieles Confiamos en ti Jesús, Rey de Misericordia, que la manifiestas por la santificación de los justos Confiamos en ti Jesús, Rey de Misericordia, que llevas a los santos a la cumbre de la santidad Confiamos en ti Jesús, Rey de Misericordia, que brota de tus santas llagas Confiamos en ti Jesús, Rey de Misericordia, que brota en tu santísimo corazón Confiamos en ti Jesús, Rey de Misericordia, que eres el único consuelo de los enfermos y afligidos Confiamos en ti Jesús, Rey de Misericordia, que eres el único consuelo de los corazones afligidos Confiamos en ti Jesús, Rey de Misericordia, que das la esperanza a las almas que se hallan en la desesperación Confiamos en ti Jesús, Rey de Misericordia, que acompañas a todos los hombres siempre y en todas partes Confiamos en ti Jesús, Rey de Misericordia, que nos colmas con el torrente de tu gracia Confiamos en ti Jesús, Rey de Misericordia, que eres el consuelo de las almas del purgatorio Confiamos en ti Jesús, Rey de Misericordia, que eres la corona de todos los santos Confiamos en ti Jesús, Rey de Misericordia, que eres el gozo celestial de los que se salvan Confiamos en ti Jesús, Rey de Misericordia, que eres la fuente inagotable de los milagros Confiamos en ti Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Perdónanos, Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Óyenos, Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Las misericordias de Dios son más grandes que todas sus obras Por eso cantaré las misericordias de Dios para siempre Oración Oh Dios Cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límite Míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros Para que nuestras ansiedades no desesperemos Sino que siempre, con gran confianza, nos conformemos con tu santísima voluntad La cual es igual que tu misericordia Por nuestro Señor Jesucristo, Rey de Misericordia Quien contigo y el Espíritu Santo manifiesta misericordia hacia nosotros Por siempre, Amén Consagración al corazón de Jesús Jesús, yo deseo consagrarme a tu corazón amantísimo Y acepto darte mi voluntad Recibiendo en cambio la tuya Para que así llegue a reinar mi Padre Celestial Y que el Espíritu Santo me ilumine Junto con mi Madre Santísima Para que te sea yo fiel en todos los instantes de mi vida Y persevere hasta la muerte, Amén Consagración al corazón inmaculado de María Santísima Yo, hijo tuyo, me consagro a tu corazón dolorido E inmaculado, Madre mía Yo seré fiel con tu ayuda y protección A ti te doy mi corazón para que esté junto al de tu divino Hijo Y sea yo librado del fuego eterno Yo rechazo a Satanás y a todas sus pompas Porque, Madre mía, siendo yo tu hijo No podré servir nunca al enemigo de Jesús Toma mi libertad, tú serás mi guía Yo te entrego mi vida, mi sangre y todo cuanto soy Dame tu gracia, Madre mía Para que muera para el mundo y solo viva para ti Y así ame los corazones de Jesús y mi María Hasta la muerte mía, Amén Oración a María Préstame, Madre, tus ojos para con ellos mirar Porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar Préstame, Madre, tus labios para con ellos rezar Porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar Préstame, Madre, tu lengua para poder comulgar Pues es tu lengua patena de amor y de santidad Préstame, Madre, tus brazos para poder trabajar Que así rendirá el trabajo una y mil veces más Préstame, Madre, tu manto para cubrir mi maldad Pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar Préstame, Madre, tu hijo para poderlo yo amar Si tú me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esta será mi dicha por toda la eternidad, Amén Visita nocturna Quédate con nosotros, Señor, esta noche Quédate para adorar, a lavar y dar gracias por nosotros Mientras que dormimos Para hacer que baje del cielo tu misericordia sobre el mundo Para socorrer desde los tabernáculos de la tierra A las almas que padecen en el purgatorio Su prolongada noche de sufrimientos y penas Quédate con nosotros, Señor Para apartar la justa ira de Dios De nuestras populosas ciudades Cuyas densísimas nubes de vicios y crímenes Claman venganza al cielo Quédate con nosotros, Señor Para guardar a los inocentes Para sostener a los tentados Para levantar a los caídos Para subyugar el poder del demonio Para impedir el pecado Quédate con nosotros, Señor Para confortar a los que sufren Para bendecir a los que yacen en el lecho del dolor Para dar contrición a los que mueren Para recibir a las miles de almas Que se presentarán ante Ti Para ser juzgadas Oh buen pastor Quédate con tus ovejas Defiéndelas de los peligros Que las rodean y amenazan Pero sobre todo Quédate con los que sufren y los agonizantes Danos una noche tranquila Y un fin perfecto Ser nuestro misericordioso Padre Hasta lo último Para que sin temor Podamos aparecer delante de Ti Como nuestro Juez Quédate con nosotros, Señor En el corazón de todos los aquí presentes Así sea Promesas de la Divina Misericordia Yo prometo al alma Que venere esta imagen de la misericordia Que no perecerá Yo le prometo aquí en la tierra La victoria sobre sus enemigos Especialmente en la hora de la muerte Yo, el Señor La protegeré como mi propia gloria Estos rayos de mi corazón Que significan sangre y agua Protegen a las almas de la ira de mi Padre Feliz el que viva bajo su sombra Pues la mano de la justicia de Dios No le alcanzará A las almas que propaguen mi misericordia Yo las protegeré por toda su vida Como una madre a su niño Y en la hora de la muerte Para ellos no seré juez Sino redentor En esta última hora El alma no tiene otra protección Que mi misericordia Feliz aquella alma Que durante su vida Estuvo hundida en mi misericordia Pues la justicia de Dios No la alcanzará La humanidad no encontrará paz Hasta que venga con confianza A mi misericordioso corazón Y les daré la paz Mi fortaleza eres tú Señor Mi fortaleza eres tú Señor Mi fortaleza eres tú Señor Mi fortaleza eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado la vida Mi esperanza eres tú Señor Mi esperanza eres tú Señor Mi esperanza eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Mi alegría eres tú, Señor Mi alegría eres tú, Señor Mi alegría eres tú, Señor Mi alegría eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado el existir Mi confianza eres tú, Señor 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 Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.